de la Unidad Estatal de Protección para proteger precisamente a quienes se tomaron vacaciones en Semana Santa y Pascua. Bien, efectivamente tuvimos un operativo implementado a través de la Unidad Estatal en coordinación con las coordinaciones municipales y los cuerpos de bomberos en todo nuestro estado. Derivado de ello, las actividades que se cubrieron por parte de la Unidad Estatal directamente fueron 26,341 informaciones y recomendaciones. Esas son informaciones que se le dieron de manera directa a los paseantes en los diferentes tramos carreteros, centros turísticos. Se efectuaron 15,460 recorridos de prevención y vigilancia, también en los diferentes tramos carreteros y las principales playas de nuestro estado. Tuvimos también la atención de 54 accidentes vehiculares en tramos carreteros. Derivados de estos accidentes se dieron alrededor de 270 atenciones a personas lesionadas, principalmente en lo que fueron algunas de las playas, en los destinos turísticos religiosos como esta Alpa de Allende y San Juan de los Lagos. Y también en los propios accidentes fueron 270 personas que se atendieron de manera directa. Se prestaron 150 apoyos mecánicos en los diferentes tramos carreteros, que es un apoyo también que de manera continua se estuvo llevando a cabo en las partes de las carreteras. Se recuperaron 16 menores que se extraviaron en las diferentes playas y centros turísticos también. Tuvimos la participación de 37 personas que en su momento perdieron la vida en los accidentes. ¿37 personas? Fueron 37 personas las que perdieron la vida en accidentes vehiculares, en tramos carreteros, algunas personas que perdieron la vida por inmersión en algunas zonas de recreación también, principalmente en cuerpos de agua y algunas otras que no tuvieron nada que ver de manera directa, pero que en su momento a través de las coordinaciones municipales de protección civil o nuestro personal, pues tuvimos participación en estos eventos. Ahora, tomando en cuenta todos los números que nos das, pues no se puede mencionar que la autoridad no tomó providencia y estableció operativos para evitar estas cifras que a mí me parece, por ejemplo, el saldo de 37 personas fallecidas en este periodo, todas relacionadas con el periodo vacacional o accidentes también que se pueden considerar normales en tramos carreteros. Sí, fueron... la cifra es de manera general en los 15 días en las dos semanas. No todos tienen que ver de manera directa con el periodo vacacional, pero son participaciones que se tuvieron de manera directa o indirecta. Digo, por ejemplo, les ponemos un ejemplo de algún servicio que se cubrió. En el municipio de San Miguel del Alto, hubo una persona que estaba conectando una bomba eléctrica de succión de agua en un cauce de un arroyo. Este, quedaron por ahí los cables sin estar bien encintados, bien colocados. Se mete la persona al interior del cauce, muere electrocutada y la esposa de este mismo señor quiere apoyarle y también fallece electrocutada en el interior de este cauce. Entonces, accidentes como ese hubo 10, precisamente 10 personas que no están relacionadas de manera directa con esta cifra de 37, pero al final de cuentas, pues es un saldo rojo que nos da la propia operatividad dentro de la cobertura de estas dos semanas. Ahora, ¿cuáles son las causas principalmente de que se dan estos accidentes? Por ejemplo, los oxizos por inmersión. Básicamente, me parece, hubo una niña incluso que falleció ahogada en Chapala y aquí me parece que es más la imprudencia de los propios familiares, padres de familia. Efectivamente, los números que les estamos presentando son los servicios que se cubrieron por parte de la Unión Estatal de Protección Civil y Bomberos y efectivamente, como bien y atinadamente tú lo comentas, son algunas de estas personas que perdieron la vida. Por ejemplo, está el menor de edad en el municipio de Chapala, en el interior de un hotel en La Alberca. Ese fue un descuido completamente de los padres de familia. Otro servicio muy similar sucedió también en el municipio de Puerto Vallarta, también en donde otro menor pierde la vida ahogado en el interior de una alberca de un hotel. Entonces, servicios como este tuvimos también varios. La cuestión de los accidentes en los tramos carreteros, pues son completamente negligencia de los conductores, imprudencia de los conductores y que eso, digo, en materia de protección civil, en los tres niveles de gobierno, no hacemos lo propio. Previo a la temporada de vacaciones, hacemos una difusión importante de medidas preventivas que a través también de ustedes, los medios de comunicación que atinadamente siempre nos han apoyado, se difunden de manera previa. Entonces, sí necesitamos el apoyo y la dedicación del ciudadano para realmente disminuir en un número importante la pérdida de vidas humanas, que es la esencia de la unidad, la prevención, el salvar las vidas, pero también si el ciudadano no pone de su parte, pues desafortunadamente no vamos a poder tener saldos blancos en estos operativos preventivos. Ahora, en el caso de los accidentes carreteros, que exceso de velocidad, como siempre, y quizá conducir bajo exceso de alcohol también, ¿no? También, en algunos accidentes tuvimos la presencia visual de esta mala práctica, seguimos, o la parte de la población sigue utilizando la cuestión de las vías rápidas, van a excesos de velocidad, y aunado a ello, también, pues, en estado de inconveniente, pues, para llevar la parte de la conducción de los vehículos. Entonces, sí es importante que realmente el ciudadano adopte esas medidas preventivas. Observamos también en los tramos carreteros cómo iban los vehículos sobrecargados. Un vehículo, por ejemplo, para cinco plazas de capacidad, van siete u ocho pasajeros. Y a veces en malas condiciones. Aparte de ello, llevan las maletas, las pelotas y demás, le impide la visibilidad al propio conductor, y más allá de ello, pues, van distraídos todavía en su teléfono celular. Entonces, esas son causas que han generado o que generaron en este periodo vacacional que las cifras de los accidentes y las personas que perdieron la vida en los mismos se incrementaran, ¿no? Y también en este periodo vacacional tuvieron mucho trabajo de protección civil en apoyo a las unidades de bomberos del municipio con relación a los incendios, ¿no? Sí, en este apartado atendimos 110 incendios de diferentes tipos, lo que fueron en lotes baldíos, pastizales, forestales, en empresas y demás, y que al momento también continuamos, pues, con esta atención de los servicios. Estamos en plena temporada de estiaje, pero también se disparó completamente el número de incendios de diferentes tipos. Ahora, y vienen ya dos puentes, el 1 de mayo y el 5 de mayo, también ahí implementaron operativos, ¿no? Sí, nosotros en todos los puentes que se implementan en diferentes fechas del año, trabajamos de manera coordinada con los municipios para precisamente implementar un operativo especial de vigilancia y supervisión para que los paseantes y las personas que se dirigen a los diferentes destinos turísticos cuenten, pues, con esta seguridad integral en materia de protección civil para su propia protección y apoyo en caso de que fuera necesario. Pues, ahí están los resultados de estos operativos y, desgraciadamente, podemos considerar saldo negativo, ¿no? Sí, desgraciadamente, no todos repetir esa parte. Tienen que ver de manera directa con personas que vacacionaron, pero desafortunadamente sí son números, pues, que se fueron integrando a la cifra final de la estadística y de la cobertura de este operativo de Semana Santa y Pascua. Pues, muy bien, Jaime Alberto Moreno Cacho, director de operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos al pendiente de sus actividades. Muchas gracias.